Confirmado, la película de Shazam ya tiene fecha de estreno. La película de He-Man, Maestro del Universo, comenzará a rodarse pronto. El actor Tom Hardy nos ha revelado un super spoiler acerca de la película de Venom. El actor Jared Leto será el villano del Escuadrón Suicida 2. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un video noticias. Yo soy Victor y en el día de hoy les traigo las mejores noticias de esta semana. Vamos a empezar con la primera noticia. Se ha confirmado que el Joker de Jared Leto será el villano en la segunda película del Escuadrón Suicida 2. El Joker de Jared Leto regresará en Escuadrón Suicida 2. La producción de la secuela del Universo Extendido de DC acaba de confirmar al actor como parte del reparto protagonista de la segunda parte, junto a Margot Robbie y Willis Mink. La secuela del Escuadrón Suicida 2 es prioridad para DC y Warner y comenzará su rodaje en otoño de 2018. Warner Bros. ya confirmó la fecha de estreno de la película de Shazam. Será el 5 de abril de 2019. Por fin la película de He-Man empieza a hacerse realidad. He-Man, maestro de los universos, pertenece a la figura de acción de Mattel. Y también le sonará a este personaje porque ya le vimos en series de animación, en cómic y en película que se estrenó en 1987. Y ahora quieren devolver a los personajes a la gran pantalla. David Goyer ha sido contratado para co-escribir y dirigir la película, que empezará a rodar en abril. Quizás como director no levante pasiones, pero ha escrito guiones como la trilogía del Caballero Oscuro y el Hombre de Acero. Yo soy He-Man. La película de Cyborg sigue confirmada y en esa película nos contará todo acerca de su origen. Aunque realmente ya fue explicado en la Liga de la Justicia, la película de Cyborg sigue confirmada en el futuro del universo extendido de DC. Y será una historia sobre su origen. 2400 horas y 2 minutos, el sujeto de desplazamiento rápidamente, todas las dimensiones procedurales han fallado. ¿Cómo se ven? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Confirmada la fecha de estreno de Guardianes de la Galaxia 3. Marvel Studios y James Gunn han confirmado públicamente la fecha de estreno de Guardianes de la Galaxia 3. Durante una sesión de pregunta y respuesta en Twitter, James Gunn reveló que Guardianes de la Galaxia 3 se estrenará en 2020. No especificó realmente cuándo o en qué momento de dicho año será estrenada. El actor Eddie Redmay vuelve a meterse en la piel del mago New Scamander en esta imagen inédita de Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. La secuela mágica del primer spin-off del universo de Harry Potter. El portal web Pottermore acabó de publicar una imagen inédita de Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. En esta imagen vemos a New Scamander mirando cariñosamente una postal de París. Podría marcar el momento en el que la aventura se estrenada de la ciudad de Nueva York a la capital francesa, donde la película se va a establecer en gran medida. El actor Tom Hardy ha revelado un super spoiler acerca de la película de Venom y ha desatado la locura entre los fans. Y es que ha publicado una imagen en sus redes sociales en donde podemos ver a Venom y a otros simbiontes. Venom es uno de los estrenos más esperados del año. El personaje de Marvel y villano de Spider-Man tiene muchos fans, pero lo que realmente atrae del proyecto es la implicación del actor Tom Hardy. Desde que se anunció la película por primera vez, los fans sentíamos la curiosidad sobre si veríamos a Carnage en la película. Puede que Tom Hardy haya contestado a esta pregunta gracias a esta imagen que acaba de subir en redes sociales. Aunque poco minutos después la ha borrado rápidamente. Está claro que es un gran indicativo que veremos a este personaje en la película. Hoy les traigo noticias acerca de la película de Bad Girl. Y es que la actriz Lindsay Lohan sigue con su campaña para hacerla elegida para interpretar a este personaje. Película que estará dirigida por el director George Whedon. La actriz empezó a publicar mensajes en redes sociales sobre su deseo de formar parte de la cinta. Pero esta semana ha ido un paso más al juntar una imagen suya con una del personaje. Pese al apoyo que recibe la joven en redes sociales, el director George Whedon no parece estar por la labor de que esto suceda. Y es que prefiere contratar a una actriz de conocida. Todo apunta a que la preproducción comenzará dentro de poco. Y es que este es uno de los futuros proyectos de DC y Warner Bros. El actor John Verda, nuestro de Punisher en la serie de Netflix y Marvel, quiere que aparezca Daredevil y Jessica Jones en su segunda temporada. Aunque ya lo mismo aparece en la segunda temporada de Daredevil, el actor John Verda quiere que aparezca en la segunda temporada de Punisher, Charlie Cos como Daredevil y también Kristen Ritter como Jessica Jones. Así lo ha afirmado en una reciente entrevista el actor. Me encanta Charlie Cos. He trabajado con él antes y volvería a trabajar con él en cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos. Él es la razón por la que estoy haciendo esto. Él me trajo a esto y su actuación es lo que me hizo querer hacerlo. Dicho esto, todos son geniales. Soy un gran fan de Kristen. Es una killer y me encantaría trabajar con ella también. Recuerden que la segunda temporada de Jessica Jones se estrenará el 8 de marzo. Se ha revelado que la tercera película de Animales Fantásticos tendrá lugar en la Segunda Guerra Mundial. El director Paul Thomas Anderson quiere hacer una película acerca de los Teen Titans. Buenas chicos, hasta aquí todas las noticias de esta semana. Espero que les haya gustado y ya sabéis, déjenme sus comentarios aquí abajo que les ha parecido toda esta noticia. Y nada, nos vemos en el próximo video de noticias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!